Música Hola que tal gente de youtube Hoy les traigo un nuevo video para el canal Y que les traigo el dia de hoy Hoy les vengo a hablar sobre la nueva Actualizacion navideña Que yo ayer les hizo un video Y yo les afirme A un 95% Que iban a implementar La nieve Osea todo bien en el juego No hay errores por meter la nieve Todo perfecto Pero antes de comenzar el video Por favor quiero decirte esto Por favor y hazlo Que mi hermano me esta apuntando Con un arma a la cabeza Dice ti eres un maldito Tienes un canal de youtube Y no me apoyas Apoyas a todo mundo Menos a tu hermano Me esta apuntando aqui con una pistola Tienes 62 Escuchen bien 62 Suscriptores En twitch Aqui abajo en la descripcion Le voy a poner El canal de twitch De mi hermano Que es un streamer De jugador competitivo En call of duty Asi que vayan Asi que vayan por favor Ey por favor Denle el apoyo A ese hombre Que ey me tienen los huevos Hinchados Todos los malditos días Diciéndome Titi Difundeme 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 El hace streaming El hace streaming Ahí con la cara Poniendo la cara Jugando competitivo Vayan Y denle el apoyo Que llegue mínimo Hoy A 300 Suscriptores En twitch Vamos Vamos El apoyo Para el hombre El apoyo Para el hombre Y ahora si Después de esta intro Eterna Porque esto fue eterno Vamos a ver Todo sobre la nueva Actualización Del día de hoy Hoy implementaron Un nuevo fugitivo Legendario Llamado Virgil van Dijk No mentiren Virgil El pastor Edward Líder De la Sagri Disculpen ahí Disculpen ahí Me trabó un poquito Este señor Este fugitivo Legendario Es dueño De una secta Llamada La secta Séptima generación Dice Las profecías Del líder De la secta Son cada vez Más oscuras Y sus seguidores Cada vez Más sedientos De sangre Virgil El líder Trastornado Del culto De la séptima Generación Ha sido Identificado Como una amenaza Significativamente Para la paz La ley Y el orden Los seguidores De Edward Son reconocibles Por sus Túnicas Distintivas Y un 7 Al revés Tallado En sus frentes O sea Le metieron Ahí un palo Eres de las 7 Rata De la 7 Y se la metieron En la frente Dice Tallado Al revés En sus Frentes Dice Por el propio Pastor Que maldito Que maldito Pastor Es este Satánico Vete tú A saber De dónde Salió Este man Bueno 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 Seguimos Aquí siguen Especificando Cosas como De la misión Para no hacerles Tan largo El video Voy a ir Directo Al grano Con las bonificaciones Que es lo que Nos interesa Dice Los Casas Recompensas En posición De la prestigiosa Licencia De Casas Recompensas Pueden comenzar A rastrear Al pastor Visitando Un tablero De Casas Recompensas Que eso Todos lo sabemos Obviamente Dice Regresa al tablero De recompensas Para volver a jugar La misión Del pastor Este Virgil Con mayor dificultad Y obvio Una mayor ganancia De dinero Seguimos leyendo La información Dice Así Seguimos leyendo La información Bonos Para Casas Recompensas Los Casas Recompensas De todos los tipos Obtienen doble Experiencia De personaje Y experiencia De rol Durante las vacaciones Esto incluye Derribar Escuchen Derribar Casas Recompensas Infames Algunos de los Objetivos Más peligrosos Y Elusivos Como Fugitivos Únicos Disponibles Para misión De Casas Recompensas Prestigiosos En cada uno De los Diferentes Tableros De Casas Recompensas En la frontera Así que ya saben Hagan misiones De Casas Recompensas Y obtendrán El doble De XP De personaje Y de rol Dice así Seguimos leyendo La información Rápidamente Dice Sumérjase En el espíritu Con una decoración Festiva Obsequios Rebajas De temporada Y más Un frío Estacional Está barriendo Todos los estados Trayendo Fuertes Nevadas Y un toque De vigorizante Del cálido Espíritu Navideño Junto Con las Novedades En el Las calles O sea Todos los sitios Ustedes van a ver Cuando entren al juego Todo está Todo está Con un Alto Margen De Espíritu Navideño Por decirlo así Dice Con todo La licorería Como van a ver en pantalla La licorería Todo Y bueno Y bueno Y bueno Todo está decorado En el mapa Con Navidad Todo tiene que ver Con Navidad Todo La nieve No ha habido Ningún bug Estuve jugando Un rato No hay nada O sea Todo perfecto Escuchen bien También Implementaron Los Caballos Turcomanos Que yo filtré En un video Ustedes me decían Titi Eso es mentira No Ya están los turcomanos Activos En el juego También Implementaron La variante Esta de invierno Del rifle De repetición Evans Que está Brutal Auténticamente Brutal Para mi la Evans Una de las mejores Armas del juego Bueno Seguimos leyéndoles La información Bueno Que más les tengo que decir También dice Artículos y regalos De temporada Con las Inclemencias Del tiempo Visite la página De beneficios En el menú De pausa Para recoger Un conjunto De obsequios Gratis Así que Ya tú sabes Si necesitas Obsequios gratis Rockstar Nos regala Obsequios gratis Como cuáles Como cuáles Bueno Nos regala Un cupón Para un abrigo Totalmente gratis Ustedes saben Que mi personaje No lleva abrigo El abrigo Es mental Y nos regala Un cupón Para un repetidor Gratis Aquí no entiendo Bien si es la variante De De repetición Del Evans Pero bueno Ahí ya ustedes verán Cuando canje en eso Dice La festividad La festividad Incluso suaviza Los espíritus Acerados De los Armeros Locales Dicen que está El rifle O la variante Del rifle De Evans En Totalmente gratis Y también Está desbloqueada La variante De la escopeta Doble cañón Scrapus Así que la puedes Obtener tú también Dice así Nuevos caballos Turcomanos Totalmente disponibles En el establo Los nuevos caballos Turcomanos De la filtración Que yo les hice Muchos no lo creían Si ya están aquí Los turcomanos En tu establo Más cercano Auténticamente Brutales Dice Espectáculos Festivos Reúna Un par de amigos Y celebre Con una pequeña Competencia Esta semana Jugando versiones Festivas De modo De combate Que estarán Otorgando No el doble Sino el triple De XP Y el triple De dinero En el juego Ya saben Usted dice Bonos De cazarecompensas Todos los cazarecompensas Como los cazarecompensas Prestigiosos Pueden aprovechar El doble de XP Para su personaje Ya se los había mencionado Que pueden hacer Las misiones De estas De fugitivos legendarios Y le estarán dando El doble de XP Dice Además Los cazarecompensas De alto nivel Pueden abordar Una secuencia De misiones De recompensas Infames Diferentes De cada uno De los trece Tableros De cazarecompensas Así que Ya lo sabe Dice También esto Es importante Dice así Descuentos Escuchen bien Descuentos Las ventajas De temporada Están en pleno apogeo Incluso Crips Está de buen humor Por la navidad Dice Y ofrece Un 30% De descuento En todo Lo que está En venta O todo Lo que está A la venta Dice Hasta Los compañeros Caninos Y más O sea Todo lo que está En el campamento Lo que Crips Vende Está En descuento Porque está Happy Está feliz O sea Él sabe Que va a meter Bueno Mejor no digo Nada Dice Las aspiraciones A capitalistas Y Contrabandistas Pueden quitar 5 lingotes De oro Del costo De la mesa De carnicero Y 10 lingotes De oro Del costo Respectivamente Así como Un 30% De descuento En todos Los vagones De comerciantes Incluso El vagón De caza O sea El vagón Para meter Los animales Dice Todos los artículos Del moonshiner O sea Del licorista Y actualizaciones De la cabaña O sea Casi Todo está En descuento Todo lo que Ustedes están Viendo en el juego Tiene descuento Y eso ha sido Prácticamente Toda la actualización Del día de hoy Dime A ti Si te gustó No te gustó La vista Interesante O sea Hay muchas Bonificaciones Buenas Para los nuevos Jugadores Y también Para los viejos Estas bonificaciones Nos van a servir Mucho Para hacer Cualquier tipo De cosas Espero que les haya gustado El video Si es así Denle like Suscríbanse Cuento con su apoyo Y nos vemos En el próximo video Un saludo